Amigos magos, jueves día 8 de febrero, estamos aquí otra vez, magia de la bolsa, para comentar toda la geopolítica, todas las noticias del día, pedidos, peticiones de subsidio por desempleo, que luego las vamos a comentar, y los resultados empresariales junto con esos valores y con esos índices bursátiles como cada día, don Alberto Iturraldeu, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Miguel Méndez, amigos magos, especuladores y demás, gente de Malvivir. Sí, vamos a comentar un montón de cosas, pero antes vamos a agradecer a nuestro querido coronel Pedro Baños el rato que pudimos pasar ayer en su canal, hablando de criptos, yo sobre todo aprendiendo sobre criptos, sobre todo temas técnicos, no os perdáis el directo que hicimos ayer. Voy a compartirte, Miguel, la pantalla para dar un poquito de visibilidad a las redes sociales de los dos amigos que junto a nuestro querido geoestratego en Twitter, que es el coronel Pedro Baños, nos acompañaron ayer. Uno de ellos fue Héctor, que también es buen amigo, tenemos un amigo común que es Elías Grima, del canal de Solo Clima, con el que suele colaborar con frecuencia. En Twitter Héctor es HN11T de Tarragona W. Pues le podéis seguir porque sabe un montón del tema cripto y también tuve el honor de poder compartir espacio, además de con Héctor, con Fran de Olza, cuyo Twitter es itscoachfo, ahí lo tenéis, que también tiene un conocimiento brutal sobre todo el mundo cripto y del que vais a poder aprender un montón. Gracias a los dos, gracias a mi querido coronel Geoestratego y pasaos por su canal para ver ese ese directo que hicimos en torno a las criptos. Miguel, simplemente quería agradecer eso. Cuando quieras vamos con la información. Pues nada, quedan agradecidos y animamos a todos a que sigan sus cuentas de Twitter. Bueno, empezamos Alberto. Cierran la investigación contra Biden por la gestión de los documentos clasificados. Esto causó bastante revuelo en su momento, pero al final Biden, que parece que ha salido de rositas y se ha librado de cualquier tipo de penalización en este sentido, Alberto. En realidad el revuelo, Miguel, vino porque Trump había cogido algunos documentos en su momento y se pusieron como fieras en el Partido Demócrata para intentar descabalgarle. Sin embargo, cuando sucede que lo hace Biden, el asunto se resuelve enseguida. Enseguida. De hecho, creo que lo de Trump, bueno, ha costado el doble de tiempo en resolverse que lo que hemos visto de Biden. Biden, ya sabéis, aquellos documentos secretos que aparecieron en el garaje de Joe Biden, algunos de ellos en su Corvette, y no pasa nada. Están dando una idea muy clara de que al abuelo le van a dejar presentarse sin ningún escollo judicial, cosa que va a ser totalmente distinta en el caso de Donald Trump. Así es que, Miguel, muy bueno. Bueno, pasamos a la siguiente noticia que precisamente va de Donald Trump. Los intentos de inhabilitar a Trump llegan al Supremo de Estados Unidos. Dice la noticia que el alto tribunal escuchará este jueves los argumentos orales sobre si la decimocuarta enmienda impide al expresidente presentarse de nuevo a la Casa Blanca por su papel, ya sabéis, en ese famoso ataque al Capitolio. Hace varios meses os traíamos esa decimocuarta enmienda. Esa decimocuarta enmienda se incluye en la Constitución para evitar que los perdedores de la guerra civil estadounidense, justo comenzando el último tercio del siglo XIX, pudieran acceder a la presidencia de los Estados Unidos o tener cargos relevantes. Está totalmente fuera de contexto. Sin embargo, ha prosperado temporalmente en alguno de los estados de Estados Unidos, de la Federación. Veremos qué es lo que dice la Corte Suprema. En principio, en principio, se espera que rechace ese argumento y deje vía libre a Donald Trump. Veremos. La cosa está ahí. Muy buena, Miguel. Bueno, seguimos con Netanyahu, que rechaza cualquier propuesta de tregua, por lo menos la que ha realizado Jamás, e insta a la presión militar para lograr una victoria absoluta. Dice el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha manifestado que una mayor presión militar sobre Jamás acercará el objetivo de lograr que la milicia palestina libere a todos los rehenes cautivos desde sus ataques contra Israel a comienzos de octubre. Cada vez parece más que todos esos teóricos intentos de que haya un alto del fuego que protagoniza a Estados Unidos, es decir, vamos a poner a las partes de acuerdo para que la cosa finalice y vamos a hablar con Netanyahu. No son más que palabrería pública acordada previamente con Netanyahu para que éste se niegue y Estados Unidos diga, bueno, yo lo estoy intentando. Cada vez lo parece más. Porque Israel no podría estar haciendo lo que está haciendo si no tuviera el apoyo absoluto de Estados Unidos. Estados Unidos en un momento determinado le dice, se acabó la historia y se acabó la historia. O en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para salvar la imagen apoya el alto del fuego primero y luego va donde Netanyahu le dice, se acabó la historia. Sin embargo, estáis viendo, como nosotros, que un día aparece un miembro del gobierno estadounidense y dice, bueno, vamos a hablar con Netanyahu para que, para llegar a un acuerdo y toda una serie de palabrería. Pasan tres días, siguen muriendo civiles en Gaza y al de tres días aparece Netanyahu y dice, no acepto las propuestas de jamás. Que es como decir, no voy a hacer ningún caso a lo que me está diciendo el gobierno de Estados Unidos. Y mientras tanto sigue pasando el tiempo, Israel sigue destruyendo cada vez más Gaza y ya veremos si algún día pueden conservar algo los gazatíes si Israel se lo permite. Muy buena, Miguel. Bueno, Blinken, ¿qué dice Blinken? Poner fin a la guerra en Gaza, ¿qué se necesita? Pues se necesita que Arabia Saudí del visto bueno. Se necesita un camino de dos estados para el acuerdo saudí con Israel. ¿Qué dicen los saudíes? Que para la normalización se requieren dos cosas. Una, que al mangaza y dos, que haya un camino claro y creíble hacia un estado palestino. ¿Cómo juegan sus cartas los saudíes, Alberto? Juegan muy bien sus cartas. Ya veremos si en el juicio de la historia las han jugado también. Que ahora mismo Estados Unidos es el país hegemónico a nivel global. Y eso le permite a Arabia Saudí estar jugando con Dios y con el diablo a la vez. A Arabia Saudí, alguien podría pensar, bueno, pero es que Arabia Saudí tampoco está en disposición de enfrentarse bélicamente con Israel. No, Arabia Saudí está en absoluta disposición de cerrar inmediatamente el grifo del petróleo al mundo. Y esa invasión israelí, ese genocidio israelí, se corta en una o dos semanas como mucho. Pero tal cual, ¿eh? Hoy en día no tenemos habilitada la posibilidad de distribuir en el mundo petróleo de una manera global. Si los saudíes, y ya os digo que detrás de Arabia Saudí podrían ir los rusos, cierran el grifo del petróleo. A cambio, obviamente, de que Israel cese en su ofensiva en Gaza. Tan sencillo como eso. No tienen ni que mover un dedo en cuestión bélica. Y ya te digo yo que está Blinken allí, en Israel, hablando con Netanyahu de cuáles van a ser las condiciones para finalizar el problema por ahora. Y Arabia Saudí no ha hecho eso. Arabia Saudí habla, fijaos en la noticia que nos ha puesto Miguel. Habla de un camino hacia dos estados. No, no, un camino hacia dos estados ya se emprendió antes de la resolución de Naciones Unidas que dio vida al Estado de Israel. Ahí está. El camino ya hecho. Otra cosa es que haya una de las partes que lo lleve sin respetas desde 1948. Y muchos países que miran hacia otro lado cuando les interesa económicamente lo que está sucediendo como Arabia Saudí. Esa nueva ruta de la seda de Estados Unidos. De la que os hemos hablado en muchas ocasiones. Que no pasando por Irán ni por Turquía, sí lo va a hacer por Emiratos Árabes Unidos y por Arabia Saudí. Para un nuevo canal, el canal Ben Gurion, que sustituya al actual canal de Suez que está implementando la ruta de la seda china. Camino hacia dos estados. Hipocresía pura. Es simplemente unas declaraciones, son unas declaraciones, realizadas para que su población, en un momento determinado, comprenda la posición de Arabia Saudí. Para que nadie, incluso dentro de la familia de Bin Salman, le pueda decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Que tenéis totalmente abandonada a esa gente de hoy. No hay otras explicaciones. Ponednoslo, por favor, en comentarios. Si habéis llegado al canal y os gusta este tipo de información, dadnos también ese like, suscribíos, y activad esa campanita. Justo ese enlace que nos coloca Miguel, dais ese enlace y ya estéis suscritos al canal. Pero decidnos en comentarios. ¿Qué les parece? La actitud se abre. Miguel, muy bueno. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ayer poníamos la carátula de Tucker Carlson y se ha vuelto viral la noticia, Alberto. Sí hay entrevista a Vladimir Putin. ¿Cuándo va a ser publicada? Hora de Madrid, hora española, las 12 de la noche. Vamos a estar muy atentos. Yo no me la voy a perder. En México, 5 de la tarde. Bogotá, 6 de la tarde. Caracas, 7 de la tarde. Y Buenos Aires, 8 de la tarde. Cada franja horaria hispanohablante. Muy atentos a la entrevista. Que ha suscitado mucha polémica, Alberto. ¿Y por qué? Porque es que no quieren que la verdad de Rusia salga a la luz. ¿Por qué piden sancionar a Tucker Carlson? Y unimos a esta noticia que dice que la Unión Europea está considerando imponer sanciones al periodista estadounidense Tucker Carlson tras su entrevista con el presidente ruso Vladimir Putin. Cuéntanos, Alberto, ¿qué pasa aquí? En el ámbito internacional es la noticia del día. Y si alguien piensa que esta puede ser la noticia de la semana, que lo debería ser, que observe qué puede pasar en el ámbito internacional en la propaganda cuando se publique la entrevista. No dudéis de que hasta es posible que haya algún tipo de acción militar instada por Estados Unidos en el Oriente Próximo para intentar de algún modo restar relevancia a la repercusión que va a tener esa entrevista. Y no seamos ingenuos. Eso que dice la gente. Pero bueno, ¿qué te crees tú? Que esa entrevista es tan interesante. 40 millones de personas ya han declarado en Twitter, mediante su interacción, que quieren ver esa entrevista sí o sí. Es más, hasta tal punto relevante que esta noche intentaré quedarme despierto para ver si consigo traducirla al español lo antes posible. No sé si la voy a conseguir primero capturar vía archivo o cuál va a ser el formato en el que se va a poder conseguir. Ojalá. Si la publican, por ejemplo, en YouTube, hay un traductor automático. Si la publican solamente en Twitter, intentaré hacerme con el archivo para poder traducirlo y ponerlo a vuestra disposición lo antes posible. Y ya si Miguel y yo sacáramos tiempo durante estos días, que tela marinera la cantidad de cosas que hay que hacer estos días, entre los agricultores, Twitter, todo, nos encantaría, y digo, decimos, nos encantaría porque no sabemos si lo vamos a poder hacer. Un especial simplemente reproduciendo la entrevista mientras la vamos comentando en función de que se comenten cosas interesantes. Así es que Miguel, que ha sido antes él el que me lo ha propuesto, y yo intentaremos, si tenemos tiempo, además de traducirla, que eso yo creo que no va a ser difícil, poder comentarla para vosotros en este canal. Pero fijaos, una de las noticias que nos trae Miguel, la Unión Europea quiere sancionar a un periodista estadounidense por entrevistar a un mandatario ruso. ¿Nos puede decir la Unión Europea que Vela se le ha perdido en este entierro? ¿Quién le ha dado Vela en este entierro a la Unión Europea? No sé. Es absolutamente increíble lo poco decoroso que es el cómo muestran a los ciudadanos europeos que son auténticos títeres de Estados Unidos. Ponerlo, por favor, en comentarios. Miguel. Bueno, pues, continuamos. La siguiente, que la traigo por aquí, viene de la mano del señor Blinken. Estados Unidos cree que la propuesta de Jamás para una tregua deja espacio para negociar. Y dice, hemos analizado con mucho detalle la propuesta de Jamás y claramente hay cosas que no tienen sentido en lo que se propone, pero también vemos espacio para conseguir, para proseguir, las negociaciones y para ver si podemos llegar a un acuerdo. Y es lo que pretendemos hacer, dijo Blinken en la rueda de prensa ayer en Tel Aviv. Ganar tiempo. Ganar tiempo, amigos. No tienen absolutamente ninguna intención de negociar. Si tuvieran la más mínima intención de negociar, de verdad, Estados Unidos le habría dicho Netanyahu, estate tres días sin avanzar, sin matar civiles. Vamos a sentarnos tres días. Si no hay ningún hilo del que tirar en la negociación, continúas. ¿Se ha hecho eso? No. No hace falta ni que declares un alto del fuego oficial. No se ha hecho. Continúan, y mirad, entrad en medios árabes, continúan las matanzas indiscriminadas. Cada vez hay un mayor silencio, porque ya sabéis que cuando ya nos hemos acostumbrado a un determinado tipo de información, ya dejamos de hablar de ello, en Occidente somos así. De que continúan. Lo que dice ahí Blinken es mentira. Es mentira. No hay nada para negociar. No tienen ninguna intención de negociar. Simplemente quieren ganar tiempo. Solamente ganar tiempo. ¿Saben que cuando ya sea absolutamente inviable, ya habéis visto como ya hay un juez en Estados Unidos, que pudiera tener que tirar de las orejas o parar los pies al gobierno estadounidense en su ayuda a Israel? y antes de que suceda cualquier situación en la que Israel no pueda ya continuar con la matanza, debe haber conquistado la mayor parte de territorio posible. Su canal Ben Gurion. Eso significa, y lo explicábamos cuando salía la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que van a pisar el acelerador. Y es exactamente lo que han hecho. Es que todo lo que están diciendo, hay margen para la negociación, hay tal. Mentira. Mentira. Ninguna, ninguna intención de negocio. Ninguna. Solamente de ganar tiempo. Muy buena, Miguel. Bueno, pues vamos con Elon Musk, que lo tengo por aquí. Elon Musk que dice, llama a encarcelar a quienes quieran encarcelar a Tucker Carlson. Todo por la polémica de la entrevista que hemos comentado ahora mismo. Dice, arresten a quienes piden su arresto. Bueno, Elon Musk, haciendo de las suyas. Elon Musk es una persona cuyo criterio a la hora de actuar es la diversión. Hay una teoría, la teoría de los eneatipos, que clasifica a las personas en nueve tipos distintos en función de cuál es el, bueno, cuál es el motor principal de la persona. Elon Musk es un 7. Yo sé que es un 7 porque yo también soy un 7. La diversión. Es una teoría muy interesante, no sé si es cierta o no es cierta, pero es una manera en la que podemos dividir a los grupos de personas en función de qué es lo que les mueve en la vida. Y este tío se mueve por diversión. Clarísimamente, además. Alguien podría pensar, no, este se mueve por el dinero. Ni el poder, se mueve por diversión. Elon Musk intentará siempre conservar lo que le facilite la diversión. ¿Y esto que le facilita a él la diversión? Obviamente, ser el dueño de la red social que más le gusta, Twitter o X. Obviamente, seguir dando una idea al mundo de que hay libertad de expresión. Soy el dueño de Twitter, libertad de expresión, así yo puedo decir lo que me dé la gana y me divierta. Por eso lo habéis visto aparecer en programas de radio más fumado que la pipa un indio. Pero, este mismo señor que ha hecho esas declaraciones ahí, ha dicho en las dos últimas semanas que es muy importante para solucionar el problema de la calentología imponer un impuesto al carbono. Quienes ahondéis un poquito en el tema de la calentología, no tardaréis mucho en llegar a la conclusión de que hay una grandísima farsa en torno a todo lo que se nos cuenta. Y este señor lo sabe. ¿Qué es lo que le pasa? Él, una buena parte de sus ingresos provienen de que efectivamente esa agenda calentológica triunce, lo cual obviamente dará unos grandes beneficios a su marca Tesla de coches eléctricos y todo lo que os podáis imaginar. Con lo cual, por una parte, doy una imagen y por otra hago exactamente lo contrario. Hay que encarcelar a los que quieran encarcelar a Tiger Carson lógicamente por intentar vulnerar su libertad de expresión pero yo quiero imponer un impuesto sobre la huella de carbono a la ciudadanía mundial. Es súper coherente. Cuidado con este tipo de personas porque sí, es cierto que en Twitter las cosas están un poquito más relajadas en cuanto a la censura de lo que estaban antes, sigue habiendo censura en Twitter, pero eso no significa que este señor no sea parte del establishment. Miguel. Bueno, pues paso a la siguiente. Nos quedan algunas noticias todavía. La siguiente que la vamos a traducir está por aquí. Dame un segundo, chicos. Vamos a hacer el traductor porque si no, no podemos leerla. Bueno, es interesante. El complejo médico Nacer está expuesto a un desastre sanitario y humanitario y es que el portavoz del Ministerio de Salud en la Franja de Gaza comentó el jueves por la tarde que hay una exposición a una catástrofe humanitaria y sanitaria como resultado del asedio israelí. Hay 300 miembros del personal médico, 450 heridos y 10.000 personas desplazadas en el complejo médico Nacer que están siendo, que están falleciendo por, sobre todo, por hambre, están muriendo de hambre. Señalo una grave escasez de anestesia, medicamentos de cuidados intensivos y material quirúrgico. Y los generadores eléctricos que se han detenido en menos de 48 horas. ¿Vale? No tienen combustible. Fin. Es un número de personas lo suficientemente alto como para que saquemos la noticia y que se exprese dicha preocupación. Alberto. Sobre todo cuando, por otra parte, conscientes de lo que está sucediendo realmente en Gaza, los miembros del gobierno estadounidense nos están diciendo que, hombre, hay principio de, hay visos de negociación en la situación de Gaza. Bueno, jamás se está diciendo cosas inaceptables, pero creemos que podemos iniciar una negociación. Ya lo estáis viendo. No hay más que genocidio y continuidad en el genocidio. No hay otra cosa. Denos, por favor, en comentarios como lo veis vosotros. Miguel, muy buena. Bueno, siguiente. Next one. Bueno, el canciller alemán Olaf Scholz que advierte de los peligros de una victoria rusa si los aliados de Ucrania no aumentan el apoyo militar y la ayuda financiera. Antes de una reunión con el presidente estadounidense Joe Biden, es decir, está reclamando, está advirtiendo de, oye, vaya apoyo militar o esto puede, las cosas pueden ir a peor. Es un claro mensaje de vamos a meter miedo a ver si finalmente logramos la ayuda necesaria y que nosotros pretendemos, ¿no, Alberto? Sí, la estrategia es muy vieja. Como ya Estados Unidos se ha dado cuenta de que toda Europa sabe que este señor es un títere, no se puede permitir que Olaf Scholz durante los días siguientes a una reunión con Joe Biden haga este tipo de claveciones. Ya sucedió cuando le leyeron la cartilla para que dijera que al Nord Stream lo habían volado unos, bueno, unos descontrolados ucranianos en una chalupa, poco menos que en eso, en el mar Báltico. Claro, todos nos dimos cuenta de la mentira que había detrás de lo que estaba diciendo Olaf Scholz porque venía justo de reunirse con Biden. De manera que, ¿qué es lo que ha hecho la Casa Blanca? Le ha dicho, mira, vas a estar después de reunirte con nosotros unos cuantos días sin que todo el mundo vea lo títere que eres. Con lo cual, antes de venir, por favor, realiza estas declaraciones. Realiza estas declaraciones porque necesitamos que continúe el discurso. Hemos venido explicando durante estas semanas que en Europa van a intensificar el discurso porque Estados Unidos está en campaña electoral y lo del dinero es más difícil. De manera que, en vez de hacerlo después de haberte reunido con Biden, lo vas a hacer antes para que no puedan decir que te lo hemos dicho nosotros. Y es exactamente a lo que le dice esta noticia. No hay otra razón. Pero continúan con su protocolo de seguir repitiéndonos que hay que enviar dinero a Ucrania. Muy bueno. Bueno, y Taylor Swift, que el otro día la sacamos, dice que los republicanos temen que finalmente muestre su apoyo a Biden. Ya sabéis que es la final de la Super Bowl ahora, los próximos días. precios disparatados, Alberto. 7.500 dólares la entrada mínima a 2 millones los palcos. Una auténtica locura lo que viven en Estados Unidos con la Super Bowl. Pero bueno, realmente los republicanos que muestran esa cierta preocupación por ese apoyo de Taylor Swift a Joe Biden. A mí me parece una locura. Centrada, el apoyo de Taylor Swift a Joe Biden, si a Donald Trump le dejan presentarse no va a ser de nada. Ya veíamos contra Nicky Hiley, que ahí la cosa estaría un poquito más complicada. Pero contra Trump, Biden no tiene nada que hacer. Luego ya lo de los precios. Bueno, Alberto, aquí voy a meter yo la cuñita. No sé si yo, que a lo mejor me gusta un poco todo el tema de los premios y tal. No sé si viste el otro día la ceremonia de los Grammys. Ahí estaba Taylor Swift. Os podéis imaginar de qué iba la ceremonia de los Grammys. pero todo relacionado con cosas. No lo puedo contar, no lo puedo decir aquí. No lo puedo decir aquí. Pero finalmente esa cultura woke de la que muchas veces habla Alberto estaba totalmente presente en todos los sentidos. Pero vamos, hay muchos detalles claros de quién manda y cómo lo hacen. Ahí estaba Taylor Swift, la señorita Cyrus que ganó su primer Grammy que pasó de ser Hannah Montana una dulce y angelical niña en Disney a convertirse en esa evolución que suelen exigirte muchas veces en las industrias para que continúes en la cima. Primero eres angelical y luego ya sabes otro día también hablaremos de los colores que usan. Fijaos cómo evolucionan yo os pongo Beyoncé pero cualquier artista de primer nivel fijaos cómo evoluciona el mensaje subliminal de los colores en los videoclips. Pasan de algo angelical colores azules como el que tenemos aquí nosotros a colores rojos a colores rosas y a colores blanco y negro gris. Esto es muy típico muy típico Illuminati vamos a decirlo así. Pero bueno. Miguel, en tu opinión Beyoncé es una cantante. A mí me gusta Beyoncé sí, me gusta como cantante pero también ha tenido una evolución Beyoncé de la Beyoncé inicial de Destiny's Child a la Beyoncé de ahora. Pero claro es que Jay-Z es uno de los mandamases el segundo de Jay-Z es este. Con lo cual Alberto yo a mí solamente me parecen cantantes ponednos por favor vuestras opiniones en los comentarios un artista del que escucho un disco y me gusta. Yo no he escuchado en mi vida una canción de Beyoncé que me guste. Es un artista es un troñazo créeme no, no, no y el bozarrón que tiene es espectacular yo la he visto como seis o siete veces en concierto hasta en Barcelona que me fui no hace mucho tiempo porque le pongan que le compongan las canciones como Dios manda aunque tú seas bueno porque al final hay gente con talento evidentemente pero si tú quieres seguir ahí tienes que seguir los dictados de la industria y eso pasa por colores ropa empoderamiento y demás que te exige la industria y mensajes subliminales hay una evolución puedes seguir con el mismo talento pero tienes que seguir esas pautas bueno en fin otro día hablamos del chino próximo día amigos magos Miguel con fondo rosa y yo en blanco y negro cuando veáis que cuando veáis que el canal evoluciona claro bueno 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 quieres comentar algo de los agricultores yo no voy a decir nada porque ya me van a dejar por todos lados bueno sí quiero comentar quiero comentar dos aspectos muy importantes bueno en realidad hay varios pero a ver si encuentro los tuits fíjate Miguel te voy a compartir lo que pasaba ayer en Antequera mi querido Alejandro Villalba me lo hacía llegar y Guillermo Rocafort otro buen amigo y tenéis el tuit de la cuenta de tuit también de esas cuentas que hay que tener en vuestro en vuestra línea de tiempo si o si fijaos las las represalias de la policía a esos botes de humo como si fueran delincuentes aquí lo ves como los están lanzando voy a ampliarlo para que lo podáis ver mejor una respuesta totalmente desproporcionada alguien podría decir pero bueno ¿qué están haciendo los agricultores? bueno pues los veis ahí veis ahí que están obviamente concentrándose entorpeciendo todo lo que queráis pero están en un modo pacífico si alguien quiere comprobar si están en un modo pacífico os traigo otro tuit que es muy significativo que me enviaba ayer Alejandro de bueno me lo ha enviado hoy este que es en logros porque estamos viendo a una cantidad ingente de agricultores dentro de la cual hay varios policías y alguien podría decir bueno pero ¿qué pasa? que están matando a palos a los policías no lo que se ve son varios policías intentando en volandas llevarse a un agricultor y si os fijáis en su entorno los agricultores increpan a la policía pero no están ni golpeándoles fijaos ahí está uno forcejeando vale le quedan ahí aparte al policía como veis lo están protegiendo entre cuatro nadie le está golpeando y ahí continúan los agricultores ahí están los policías como los veis discutiendo muy bien pero como estáis viendo los agricultores en ningún momento les están pegando les están machacando y son muchísimos más ¿por qué es importante esta escena que estáis viendo? es muy importante voy a probar esto porque hace un video tremendo es muy importante por lo que está diciéndose de los agricultores fijaos lo que tuiteaba hoy don Isaac que es el bueno es el técnico que ayuda a César Vidal y a Lorenzo Ramírez en su labor diaria de labor fijaos lo que se hacía eco imagino que esto será el economista me parece grandes terratenientes de extrema derecha movilizan al campo sin asociaciones grandes terratenientes de extrema derecha amigos todo lo que habéis visto en las imágenes son autónomos que se tienen que buscar la vida quizás alguno de ellos por cuestiones jurídicas le pudiera interesar utilizar la forma de una una empresa una entidad jurídica una sociedad limitada lo que sea pero como autónomos a la hora de cotizar en seguridad social literalmente pringados siento utilizar la palabra pero los autónomos somos unos pringados unos más afortunados y otros menos grandes terratenientes de extrema derecha ya habéis visto esos violentísimos agricultores por eso no me queda otra que pediros que apoyéis a los agricultores mañana me han enviado antes mañana es en Bilbao la concentración voy a ver si consigo acercarme y estar con ellos me encantará poder estar con ellos y ver lo que pasa in situ haced lo mismo amigos si os podéis acercar a las concentraciones verificad cuál es el talante de esos agricultores el alimento lo primario está en sus manos y ahora está en las nuestras y esto no solamente en España si estáis en Europa lo mismo y si estáis en Hispanoamérica y veis que se van a implementar medidas de este estilo haced otro tanto de lo mismo ya ves cómo está el sistema es muy importante plantarle cara Miguel seguimos vale pues nada con esto terminamos la parte la parte G Miguel quiero quiero hacerme eco de una información que ya adelantaba nuestra querida Amanda en su cuenta de Twitter voy a ver si la encuentro aquí la cuenta para que podáis seguirla si queréis seguir a una buena cuenta de Twitter aquí vais a encontrar no sé dónde está Amanda por aquí porque meto Amanda y no me sale lo de My House of Animals no sé dónde la tengo bueno el caso es que nos lo adelantaba en su cuenta de Twitter yo suelo retuitearle mucho si algún día veis un tweet seguidla porque ahí vais a tener una información fantástica nos traía una información nos adelantaba lo que luego nos confirma el Dumer también en su cuenta y es que Suecia da carpetazo a su investigación sobre los gasoductos de Nord Stream diciendo que no tienen jurisdicción dicen los suecos y que fueron incapaces de identificar un sospechoso en 2022 abandonaron una investigación conjunta alegando motivos de seguridad nacional y pregunta el Dumer qué ha cambiado efectivamente en el canal del Dumer Noticias tenéis un directo fantástico con Jeffrey Brodsky en el que de primera mano un periodista que lo había investigado de primera mano nos explica todo lo que efectivamente hasta ahora se ha podido comprobar sí o sí indubitado al respecto de esos ataques al Nord Stream no dejéis de ir también al canal de nuestro querido Dumer a ver ese directo porque Jeffrey que además tiene un sub-tag fantástico también Jeffrey Brodsky a ver si a Jeffrey le encuentro porque hoy estoy especialmente lento a ver Jeffrey Brodsky va a aparecer tal que aquí seguidle también a Jeffrey en su Twitter y en todo lo que publique porque es un verdadero fenómeno Miguel dicho está venga vamos bueno venga vamos vamos a compartir un segundito como siempre la info eso es chicos y como siempre también aparte de la info económica esos likes suscribiros al canal y activar esa campanita poner los comentarios Miguel ¿qué tenemos? bueno vamos como siempre vamos como siempre a empezar con la agenda del día hoy lo más interesante eran las peticiones de subsidio que ahora un poquito más abajo os vamos a sacar como han salido resultados de estos destacaría Hersey que bueno han sido mixtos pero está dando una señal clara de entrada luego vamos a ver el gráfico Under Armour también positivos y luego hoy por la noche publica Pinterest Take to Interactive Cloudflare o Expedia entre otros también publica Ilumina que me parece especialmente destacable aquí tenéis las volatilidades implícitas como siempre las sacamos ¿cómo han salido las peticiones de subsidio de desempleo? más bajas de lo previsto sigue la FED entre comillas justificando esa se retrasan las bajas de tipos solo 218.000 frente a 221.000 previstas la verdad y con un dato previo de 227.000 es que van bajando hasta las peticiones de subsidio por desempleo es algo natural después de ver qué bien va todo el mercado laboral de momento en Estados Unidos bueno aquí tenéis la gráfica ¿qué ha dicho Barkin de la Reserva Federal? hoy le ha tocado a él un poco lo que veíamos ayer en otros miembros de la Reserva Federal es ciertamente posible que la tasa natural haya subido necesito ver que las buenas cifras de inflación se mantengan es decir atentos a los datos de IPC porque también van a ser muy importantes no prejuzgaré el resultado de la reunión del FOM de marzo que no van a bajar los tipos en marzo esto ya está más que descontado cuando se le preguntó sobre los comentarios de Powell la semana pasada sobre un posible recorte de tipos en marzo dijo el presidente Powell siempre habla en nombre del comité no va a haber bajada de tipos en marzo eso sería un sorpresón los resultados de Jersey compañía de chocolate que a mí especialmente me gusta un poquito peor de lo esperado en ingresos EPS mejorando venía cayendo un 2 en pre pero ahora mismo en tiempo real os digo está subiendo del orden es una compañía que nosotros tenemos en el porfolio un 7% ahora mismo de subida para Jersey luego vemos el gráfico cacao que sigue en máximos Alberto a ti que te gusta mucho el chocolate estamos con ello fíjate como está subiendo te va a tocar pagarlo un poquito más caro cuando lo vayas a comprar pero bueno como casi todo madre mía perdona como se me está poniendo la vida perdona bueno menos mal que siempre tendremos al DAX China China que bueno esta es la noticia más del día la económica los precios al consumidor en China caían un 0,8 interanual el mes pasado el ritmo más rápido casi de los últimos tiempos fijaos dónde están los precios en China tienen que tomar algún tipo de medida el Banco Central chino para atajar esta situación o sea estamos fíjate la bajada de precios que hubo en plena crisis Lehman Brothers vale también 2001 con la crisis y el pinchazo en la burbuja tecnológica fijaos dónde estamos ahora o sea muy por debajo la caída de precios o por debajo de la situación del COVID realmente preocupante aquí tenéis todos los datos o sea yo tengo ahí un problema tengo ahí una siempre una contradicción fíjate que yo no veo problema en la bajada de precios la deflación que tú dices puede que lo tenga pero ¿por qué? porque se resiente el consumo no sé me encantaría un día debatir no soy la única persona del mundo de la economía que lo piensa me encantaría debatir con alguien que nos demuestre que eso tiene que ser un problema yo creo que no bueno yo creo que el problema de China es la demanda interna y eso al final afecta a la economía y está afectando un poco a la bolsa en realidad esa baja de tipos justificaría unas medidas es algo que estábamos esperando aquí también en Estados Unidos no está llegando la parte la parte principal es que yo pensaba que iban a bajar los precios muy rápidos no no se está produciendo el mercado laboral aguanta los precios aguantan por lo tanto la FED no puede coger y bajar los tipos ni inyectar liquidez aun así las bolsas las mantienen poco a poco subiendo ¿por qué? porque la economía está robusta yo creo que China está en una situación bastante compleja pero bueno esperemos que sean capaces de arreglarlo bueno ganancias de Kering cuarto trimestre Kering que ya sabéis que es el dueño de Gucci entre otros mercado de lujo los ingresos por encima de lo estimado las ventas han caído pero menos de lo esperado está subiendo un 441 en bolsa a 407,45 aquí tenéis el gráfico soporte perfectamente en 3,40 y giro al alza 407,20 siguen a los buenos resultados de Louis Vuitton mañana le toca el mes ¿vale? tus amigas Disney Alberto pues han publicado unas cuentas bastante buenas sobre todo en beneficio por acción es verdad que ventas quedan por debajo pero el mercado se lo está tomando bien y están subiendo un 8% aun así a mí tampoco me gusta pero bueno hay un pequeño timing para especuladores ahí de entrada bueno sin más una gran sobreventa y por eso está rebotando pero amigos ya veréis como dado que la filosofía de la compañía no ha cambiado después del rebote que está haciendo ahora que estará un tiempo rebotando incluso no debe extrañar que esto sea uno de los valores que también se apunte a la fiesta de las elecciones estadounidenses vuelta a la baja sin lugar a dudas estoy viéndolo ahora mismo si quieres te lo comparto para que nuestros amigos magos lo puedan ver ahí está tenéis ahí desatado totalmente esta es la subida de Disney fijaos que pedazo hueco al alza no se veía un hueco así al alza pues desde el año 2021 más o menos incluso el de ahora es proporcionalmente mayor y sí 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 lo más normal es que durante los próximos meses o semanas pueda funcionar bien estas zonas podría ser de posible objetivo en ese rebote pero una vez que ya no haya razón para subir es decir razón política para subir fin de elecciones aquí no habría que estar bueno vamos a seguir yo a mí tampoco me gusta la verdad eh paypal que decepciona decepcionado fíjate hoy tenemos la cara y cruz en los medios de pago alberto paypal fatal sácate si puedes Adjen la holandesa es una de las protagonistas del día en Europa eh con subidas de más del 20% y fíjate desde mínimos lo que ha recuperado prácticamente sí sí una barbaridad qué barbaridad pues sí muy vertical además cumple una de tus teorías que yo también comparto que es la de que valor que sube o baja verticalmente tiende en el tiempo a hacer el movimiento contrario a la misma velocidad fijaos fijaos qué velocidad también de rebote tremenda sí ha cubierto el gap que tienes ahí a mano izquierda bueno es otra una de las protagonistas del día en Europa seguimos el Nikkei que sigue a lo suyo a su bola en máximos o sea máximos de 34 años 36.738 por cierto Alberto que tenemos ahora mismo hasta ahora en tiempo real el SP en 4.995 pero que se resiste a superar los 5.000 ha tocado 4.998 en el día de hoy y bueno pues fijaos no no es muy buena espera que te tienes compartido mi pantalla fijaos voy a poner una línea lo voy a intentar colocar en el nivel 5.000 para que veáis exactamente el matiz que nos está comentando Miguel fijaos vamos a meterle aquí 5.000 puntos mondos y lirondos aquí está mirad la línea todavía no la ha superado y ayer ayer marcó 4.999 coma 89 esta flechita que vais a ver aquí esta flecha ahí está es justo 4.999 con 89 ahí está ese límite al que hace referencia Miguel Miguel yo no sé si tú viendo esta situación te plantearías algo que me está dando a mí la sensación que podría suceder y es que si tuviera que haber algún tipo de recorte por ahora el mercado está fenomenal no sería una mala bueno una mala ocasión la de conseguir un cierre por encima de 5.000 para que todos los periódicos lo anuncien como una oportunidad maravillosa de compra y ahí ver un cierto subo a la baja es muy importante lo que dices porque esta mañana no sé con quién lo he estado hablando bueno creo que ha sido en el vídeo que yo envío a mi gente y tal no sería descartable lo que dices Alberto yo creo que es súper inteligente nos rompen el 5.000 dilatan un poco el 5.000 5.030 5.020 y vuelven a entrar en rango por debajo dejan el pico en los 5.000 y pico y vuelven a los 4.900 y ahí ojito porque todo es posible entonces estoy contigo total totalmente así pero lo más probable es que lo acaben rompiendo o sea que incluso fíjate podrían bueno podrían romperlo hoy que está muy cerca pero también lo podrían hacer en futuros con el mercado cerrado también es otra capitalizado por encima voy a mirar un poquito a ver cómo tenían el futuro estos estas a ver si lo tengo por aquí yo en no no espérate esto que te he enseñado ah no no esto no es el futuro perdona Miguel sí no yo sí bueno el futuro está por encima está por encima sí sí está capitalizado por encima del 5.000 ya el futuro perdona no no nada yo en mi plataforma de trading que bueno que hace una especie de mix ahí entre el futuro y el contado no he llegado a ver el 5.000 pero mira lo sacas tú así que ahí está sí fijaos que además tiene su importancia porque los futuros los miran sobre todo los profesionales sin embargo para poder colocarlo en la portada de un periódico como noticia lo importante es que lo haga el índice es que todo el mundo mira como referencia cuando no está igual muy profesionalizado en bolsa con lo cual ese futuro ha llegado pero esa no es la noticia la noticia es que lo haga el índice estaremos muy pendientes Miguel sí bueno ya termino rapidito dame un segundín que me queda bueno fíjate una compañía os traemos una compañía que ayer subió el 1.100% madre mía no esto esto no es correcto porque se llama microkraut hologram hoy está subiendo un 119% bueno es que esto yo creo que lo he sacado ya con el mercado abierto pero ayer subió un 1.100% ha pasado de 3 a 40% si quieres sacar el tíquer Alberto porque lo veas es muy estrecha se llama holo con h americana h o l o porque ha subido ahora esta noticia se planea que microkraut hologram se una a la asociación de la industria de comunicaciones un proveedor de tecnología obviamente relacionado con todo el tema de inteligencia artificial si logra sacarlo si no lo saco yo por ahí que he visto el gráfico no tengo un problema es holo y se llama microcloud no aparece como tal microcloud vamos a buscarla ¿todo junto? sí microcloud vamos a ver tampoco me aparece no la tengo en visual luego la saco yo no hay ningún problema luego la veis porque la tengo en trading seguimos no perdimos mucho tiempo katywood que ha destrozado 14 billions en la última década 14.000 millones que se ha cargado katywood en valoración bueno sin más ¿ha perdido ese capital en sus fondos? bueno dice el titular dice katywood ha destruido 14 billions en wealth en la última década dice morning star perdida de capitalización al fondo al final de patrimonio para que luego nos hablen son 14.000 millones de dólares nos hablen luego de gestores estrella es que dices bueno es que katywood ha dicho esto ha dicho lo otro katywood tiene temporadas buenas y temporadas horribles o sea como imagino como todo el mundo bueno bueno es muy interesante vamos con los índices Alberto si tienes por ahí sí te voy a presentar esos índices porque tenemos al DAX con vuelta a la burra al trigo se podría titular la situación del DAX ¿cómo estás en la operativa DAX Alberto? ahora mismo puntualmente largo puntualmente largo sí pero no me gusta nada sobre todo lo que hemos comentado antes del SP500 en 5000 y sobre todo que claro durante estos días tened en cuenta que en el mercado europeo saben que el SP500 el DAO y el Nasdaq marcan nuevos máximos con lo cual la gente dice bueno ¿por qué no sube Europa? voy a comprar Europa porque está rezagada seguro que luego compensa sin darse cuenta de que Europa ya había subido con anterioridad más que Estados Unidos entonces podría ser que están repartiendo títulos en Europa vendiendo títulos mientras Estados Unidos genera la sensación compradora máxima por encima de 5000 puntos el SP500 y a partir de ahí pues colocar títulos y bajar es una hipótesis si el mercado tiene que caer ya habéis visto que la hipótesis que era mía de que el mercado obviamente esa la compartimos Miguel y yo de que el mercado en 2024 va a estar alcista de hecho Miguel nos ha traído un montón de valores estadounidenses alcistas pero así como el mercado español ha tenido recortes que era lo que yo esperaba antes de continuar libremente al alza venido ahí lo veis sigue todavía haciendo su recorte muy flojito el DAX ha estado lateral veremos si esos 5000 del SP pudieran ser un detonante de un cierto recorte veremos ¿vale? sería la opción y el SP ya lo hemos comentado si nos vamos al Dow Jones sucede otro tanto de lo mismo está muy cerquita de sus máximos históricos en este caso en el caso del Dow Jones están en 38.783 y bueno pues veremos si durante estos días cuando el SP500 marque por encima de 5000 se produce una orden de compra masiva para que pueda tener cierto recorte si lo que hacemos es ir a los valores españoles tenemos esas logistas que os hemos venido hablando durante estos días de ellas siguen en buen tono bueno la banca española también está en relativo buen tono porque fijaos como Santander que está bueno está en los mismos niveles de los días atrás ya parece haber absorbido ese golpe de teórica de sanciones iraníes que el Santander servía para evadirlas pero sin embargo BBV vuelve de nuevo a zonas de máximos históricos está muy bien también las Unicredit siguen en máximos históricos ferrovial amigos mirad nuevos máximos históricos sigue bien el valor y todo lo demás cónica flojita aquí está nuevos mínimos dentro de este último tramo de caída muy flojita pero quietos porque las Roby de Miguel vuelven a marcar nuevos máximos en la subida que iniciaron justo en enero de 2023 ahí las tenéis Miguel enhorabuena bueno pues muchas gracias eh venga chicos likes miren ahora los valores de Miguel likes suscribíos campanita y comentario decídnos que os parece vamos Miguel no tardo mucho eh dos minutos y y exponemos vale jersey esto está dándose al de entrada chicos valor arcista a largo plazo chocolate resultados superación de los 200 y velón hacia arriba hoy está subiendo un 7 6 y medio ahora mismo o sea tiene buena pinta el 38 2 de Fibo nos lleva 214 el aspecto es bueno Axon Enterprise todo el sector aeroespacial y defensa sigue dando guerra nunca mejor dicho guerra bursátil fijaos 265 y escapándose al alza pintón General Electric no me canso de sacarla una y otro día porque sigue subiendo y no voy a reiterar el gráfico TJX Companies una posición que nosotros entramos en la zona 90 92 aproximadamente estamos ya llegando a los 100 yo creo que va a superar los 100 y ahí será momento de plantearse empezar a pensar en recoger pero de momento bien por TJX empresa de calzado Woodband pues ha llegado a este primer nivel de objetivo en 86 ojo porque si rompe el camino abierto hasta esta zona de 105 podría hacerlo lleva unos días la verdad es que bastante bueno hoy sube otro 2 Ares Management subiendo un 3% por activa y por pasiva la hemos sacado y hoy en medio de los resultados fijaos que ha llegado a marcar 139 es un empresón me sigue gustando mucho FICO también la sacamos ayer pero es que hoy otro 293 no puedo ir contra el mercado Sinopsis dentro del sector software la verdad está desplazada al alza ha subido mucho será capaz de romper este nivel igual que va puede romper el SP500 lo puede hacer News Corporation que la verdad es que ha roto todo fijaos como esta figura perfectamente ha dado buen resultado ha roto resistencia previa en niveles de 25 dólares se ha escapado al alza hasta niveles de 29 hoy está subiendo un 836 aunque ha ido subiendo más en la sesión Gartner otra que me gusta software servicios fijaos también está aquí pero ¿podrá ser capaz de romper 471? veremos de momento el valor está sólido XPO que ayer daba resultados espectaculares fijaos que gap y hoy no solamente es que no haya corregido sino que sigue subiendo otro 3% todo el sector transporte en líneas generales lo está haciendo bien Liberty Media yo la estoy vigilando con todo el run run de Formula 1 estos tíos están muy bien posicionados ahí es verdad que está lateralizada pero la estoy vigilando si queréis verla ahí la tenéis bueno y esto es todo hay muchísimos más valores muchísimos más podríamos estar una hora entera pero de momento hemos sacado esto así que nada chicos fantástico amigos ha sido un placer estar con vosotros si os gustó ese like si compartís ya es tremendo la campanita suscribíos comentario un fuerte abrazo y